Muy contento, mañana a partir de las 11 de la mañana en World Trade Center abre las puertas mañana jueves al domingo 26 es una fiesta realmente donde vas a conocer todos los lanzamientos de las marcas líderes del mercado junto con lo que conlleva cascos, guantes, chamarras una tecnología increíble aplicada ahora en todos los equipos de seguridad tan importantes en un marco aparte de entretenimiento, glamour, en fin, pero lo interesante son los lanzamientos la esencia son lanzar, los modelos que se acaban de lanzar en Italia, en el ECME de Milán hace 4 o 5 días se lanzan oficialmente a nivel mundial y ya se dan a la luz, entonces somos el primer evento en toda América que presenta la primicia de lanzamientos Una vez más, como cada año va a ser en el World Trade Center Exactamente, con la bienvenida tradicionalmente al Museo de la Moto salen a la luz de colecciones privadas, joyas icónicas que han escrito la historia del motociclismo mundial la zona custom con el arte en moto, el foro con conferencias, tenemos un foro de movilidad palabra movilidad es tema en la cuestión de la motocicleta la proponemos como elemento de solución en ciudades como esta de contaminación, de estacionamiento hay un tema bien interesante, yo doy el teléfono ya de una vez ya tiene listo el lápiz y el papel o la computadora o el celular o lo que sea es el 5279-2112, repito, 5279-2112, 10 pases dobles que obsequia a usted Francisco Igartúa, responsable y director general de la expo moto 2018 llama al 5279-2112 y hay 10 pases dobles y con mucho gusto los recoge aquí en privado bueno aquí le vamos a decir en donde, en privado Horacio número 10 donde estamos transmitiendo aquí en Polanco con una copia de su credencial de lector Francisco, estaba yo mencionando hay un hecho muy importante que no podemos soslayar el tema de los terremotos, del terremoto del 19 de septiembre donde los motociclistas apasionados como los que seguramente irán al expo moto desbordaron al turismo exactamente, mira ya existen redes de ayuda moto alerta por ejemplo son redes ya hechas de miles de motociclistas que están en contacto entonces no es empezar de cero a contactar a alguien sino que se activaron nosotros con nuestras redes sociales fuimos transmitiendo pero las motocicletas jugó un papel determinante en las labores de rescate trasladando paramédicos los veíamos por todos lados llevando medicamentos agua, incluso a rescatistas exacto los concentraba la Cruz Roja Mexicana en principio los concentraba la Cruz Roja a algún grupo numeroso y les iban dando tareas les iban asignando, coordinando, etc ellos salían en la moto llevaban lo que fuera necesario regresaban a la Cruz Roja los volvían a mandar y así durante un par de días, tres días efectivamente porque lugares donde una ambulancia no tenía acceso pues tenían que entrar el paramédico la única manera transportados en motocicleta lo viví con mi hija en la Condesa por ejemplo para salir de ahí una motocicleta ahí los dueños se congracian con la sociedad los dueños de las motos se congracian con la sociedad la verdad el motociclista es altruista es fraterno y había motociclistas de todos los estratos socioeconómicos y tú puedes hacer una convocatoria en un caso así fíjate que hacen con el terremoto de Managua queríamos mucho una persona Jorge Cojuc Uysenco él fue miembro honorario de la Cruz Roja en Suiza a nivel mundial de un personaje él formó un escuadrón de motociclistas mexicanos y se fue a las labores de rescate a Managua ¿te acuerdas de ese gran terremoto? sí, cómo no fue en diciembre, 23 de diciembre de hace 8 mil años fue en 1973 72, 73 bueno, él formó un escuadrón ahí se demostró fue un precedente y ahora me generó ese recuerdo porque no me platicaba lo que él vivió con el escuadrón de mexicanos que se fueron a ayudar pues es como que se replicó esa ayuda con motociclistas como dice, de todos los estratos pero se demostró que la motocicleta es un medio eficaz de transporte y de solución y el motociclista está siempre atento a lo que se ofrezca ¿no? ayudarse tú ves un motociclista cuando es motociclista ves un motociclista en la carretera y te paras no sé si la Expo Moto va a hacer algún reconocimiento a los motociclistas altruistas solidarios humanos que tienen esta red activada como dices tú dispuesta a ayudar cuando sea pero bueno ahí van a estar en la Expo Moto a las motos que se han utilizado en este y en otros hechos graves pero también para hacer deporte también para disfrutar la pasión por el motociclismo que es enorme es un universo de modalidades podemos hablar de deporte de estilo de vida de pasión de en fin de comercio generación traemos una delegación asiática para generar comercio de varios países viene de Brasil de Colombia de es un evento internacional donde puedes generar contactos de negocios ahí ha nacido prácticamente todo lo que está sucediendo el hecho que hace una motocicleta en un supermercado ha nacido ahí en Expo Moto y lo más importante es que se le se genera estamos queriendo generar una cultura vial adecuada plantear la motocicleta como una solución pero generar esa cultura tenemos un foro de movilidad a la diputada Francis Pirín que le toca la parte de movilidad a platicarnos sus temas en fin estamos promoviéndola como independientemente de la parte deportiva que hay una riqueza tremenda lo que nos ofrece este país la parte del turismo lo que genera la derrama económica que genera el motociclista a nivel nacional es impresionante cada vez hay más club mejor conformados los ves muy bien equipados con radios y comunicación y una gran organización pues te agradecemos mucho Francisco y Gartúa el haber estado con nosotros invitándonos a la Expo Moto jueves 23 viernes 24 sábado 25 y domingo 26 a partir de las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche el que va en moto para la mitad en fin es un evento eminentemente familiar se la van a pasar muy bien los esperamos mañana gracias Pepe fue un gusto ver el que va en moto no el que va en moto el que va en moto el que va en moto sí, sí hay que aclarar